... Un día al volver del cole, me puse un disco para escuchar música, como siempre, pero demasiado alta. Y mi madre vino a porrearme la puerta. ¡Bum, bum, 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 bum! Si no bajas esa música, voy a tener que quitártela. Y mientras ella estaba al otro lado de la puerta, ya saben, gritándome, yo sujetaba el disco moviéndolo hacia adelante y hacia atrás. Y cuando se marchó, me dije... Me parece que es una idea muy buena. Así que a partir de entonces experimenté durante unas cuantas semanas con otros discos y cuando estuve listo, di una fiesta y entonces presenté el Scratch. Cuando estaba en Pre-Review en AM, un tío llamado Art Picola trajo dos copias de 5 minutos de funk de Houdini & Friends y se puso a hacer cortes con el comienzo del tema. Traía almohadillas y todo. Yo ya había visto hacer hip-hop en grabaciones, como la del programa Graffiti Rock, pero ver a alguien en Texas haciéndolo en el instituto era para decir, jo, tío, este tipo está haciendo de verdad lo que yo veo en la tele y está haciéndolo en Texas. Así que le dije, tío, tienes que enseñarme a hacerlo. El Scratch desde el principio ha traído a la gente. ¿Cómo diablos lo hacen? Y yo también dije lo mismo. ¿Cómo lo hacen? Y cogí un disco de mi madre, uno cualquiera, uno de Joan Baez. Hice Scratch sobre el tocadiscos y los rayé por todas partes. Ella no estaba en casa, gracias a Dios, pero al volver se encontró con todos los discos rayados y hechos polvo. Mi padre solía esconder sus agujas en unos maletines que tenía mi madre. Las escondía allí y las cerraba con llave. Pero mi hermano forzaba la cerradura y sacaba las agujas, las ponía en el tocadiscos y llamaba a sus amigos. Entonces ellos traían una gran cantidad de discos, montones de discos, y grababan cintas, grababan todo tipo de mezclas, sus amigos rimando y mi hermano DJ cortando beats y cosas así. Ese fue mi primer acercamiento al arte de pinchar discos y al hip hop. Mucha gente confunde el rap con el hip hop. Son dos cosas diferentes. Cuando hablas de rap, hablas de un presentador y de un DJ. Cuando hablas de hip hop, hablas de graffiti, hablas de breakdance, hablas de DJs, hablas de presentadores, del modo en que vistes, del modo en que hablas, de todos los elementos en uno. Eso es hip hop. Estas son las famosas casas del río Bronx, donde nació el hip hop. También lo llamamos la casa de Dios y pequeño Vietnam. Hubo una época en que era una locura, ni la policía podía entrar aquí. Había mucha guerra de pandillas y por aquel entonces también se producía mucha concienciación social. Por eso creamos la nación universal Zulu, intentando afiliar a muchas pandillas y cambiar la situación a algo positivo. Bambata era uno de los líderes de los Black Space. Era el jefe de distrito. La idea nació de un viaje que Bambata hizo a África cuando era líder de los Space. Al ver a tanta gente negra y cómo vivía allí, adoptó su cultura y dijo Cuando vuelva crearé la nación Zulu. Empezamos organizando a gente diferente en la calle que tenían distintos grupos de baile, chicos y chicas negros, así como raperos y artistas del graffiti. Y los unimos a todos para asentar una cultura. Pasamos de pegarnos a bailar breakdance. Yo hacía break mucho antes que Crazy Legs y todos ellos. Me copiaron y ustedes lo saben. Creo que fue en el 73. Entonces se oían montones y montones de temas tipo discoteca, muchas cosas que se oían por la radio, mucha cosa popular. Y ante todo eso, surgió ese rebelde. Kuljerk. Él no ponía el gran corte del álbum, ponía un break, una canción del interior del álbum, una especie de beats y ritmos. En esa faceta era como un dios. El breakbeat es esa parte que buscas en un disco y que hace que tu espíritu se vuelva loco. Y luego, cuando ese breakbeat se acaba, dices Ah, ¿solo duró un minuto? ¿Solo 30 segundos? Siempre quieres oír más. Por eso aparecieron los pinchadiscos de hip-hop y crearon ese beat, ese breakbeat, ese funk desnudo que se alargaba más y más y tú te volvías más y más loco en la pista de baile. Aquello fue lo que me inspiró. Me dije, vale, arriba tengo una batería de 18 piezas que es la que había deseado desde que tenía 8 años y ahora tengo que retirarla para poner unos tocadiscos. Un día, estando yo arriba, los tocadiscos de Bambata se cayeron. Un desastre. Y Asís, que era uno de los primeros miembros de Nación Zulú me dijo, oh, tío, Van, necesita tu tocadiscos. Y antes de que pudiera acabar de hablar, corrí a mi habitación, cogí los tocadiscos y le pregunté, ¿dónde está Bambata? Me trajo sus tocadiscos y empezó a sacudir la casa. Se convirtió en uno de los protegidos de la familia. Estaban Jassy Jay, Red Aller, Grand Wizard, Theodore, DXT, todos tenían características diferentes que hacían estallar el tocadiscos. El DJ era la fuente de energía porque tenía la responsabilidad de buscar la música, la selección musical, el tipo de ritmos que la gente del público oiría ya que realmente no había presentadores, solo el DJ. No podíamos coger el micrófono y decir una rima. La única vez que lo hacíamos era cuando teníamos que decir el de la furgoneta verde mal aparcada que la quite o Jerry, tu madre te espera en la puerta. Era el DJ el que daba el derecho de paso al presentador incluso para coger el micrófono en su sitio. Los presentadores estábamos para que el público se integrara, para crear la participación de la gente, como los de este lado digan Joe. Todo lo relacionado con el público era para el presentador, era el maestro de ceremonias. El DJ era la columna vertebral y nosotros éramos los brazos, las piernas y todo lo demás. Si alguien quiere llegar a entender cómo era el hip-hop entonces, lo mejor es que vea Wild Style porque así es como se hacía. Nadie conseguirá ver a Grandmaster Flash cortando en su cocina. Esto no formaba parte de ningún guión preparado. No es que dijeran bueno, vamos a ponerles con sus tocadiscos en la cocina. No, es que estaban en la cocina. Muchas discotecas del centro de Manhattan nunca habían querido contratar ni a presentadores ni a pinchadiscos. Con el tiempo y cuando se dieron cuenta de que hacíamos ganar dinero empezaron a contratarnos y la cosa se movió más hacia el centro de la ciudad. Fue entonces cuando un montón de rockeros punk vinieron a unirse a nosotros, los negros y los latinos. Todo el mundo creyó que habría conflictos raciales, pero como dijo Uncle George Clinton, somos una misma nación bajo el ritmo. Creo que fue en el 82 cuando se inauguró el Negril, en la tercera avenida con la calle 10. Vi un pequeño anuncio en el Village Voice que decía que los Cold Crash Brothers actuarían en él, así que fui allí con la que era mi novia entonces. Era una discoteca sótano. Al entrar pude oír un ritmo tremendamente fuerte. ¡Bum, bum, 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 bum! Me dije... Sí, 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 sí. Le solté la pasta y bajé tan rápido las escaleras que creo que ella hizo lo mismo, volando como un dibujo animado. ¡Yuu! Y me dije... Dije... Sí, tío. Y cuando estaba al borde de la pista vi a un par de ejecutivos japoneses que parecían estar alucinados con el hip-hop, ¿sabes? Estaban como si hubieran llegado a la luna. Y no solo ellos, sino mi novia y yo también. Y yo grité... ¡Es genial! Y ella dijo... Creo que me apetece una copa. Así que fui a por dos bebidas y le dije... Ten, bébetelas. Era... Era como si yo no necesitara beber. No necesitaba nada más. Era un... Vamos, 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 vamos. Vamos, porque no hay nada en esa música que no me guste que le palabras sincopadas y rítmicas. Y una banda de percusión que es genial. Es la música que había esperado oír toda mi vida. No lo sabía. Nosotros estábamos muy unidos a todo aquello y no era algo que hiciéramos solo por el dinero. Es que creíamos en eso porque cuando salía fuera podía tocar durante seis o siete horas pero al volver a casa ponía los platos y tocaba otras seis o siete más. Era algo que tenía que hacer. Es... es historia. Y mucha gente no entiende lo que realmente ocurrió entonces porque el hip hop fue la antesala del rap antes de que la gente rimara en los discos. Cuando salió Rappers Delight se entró en la era en la que los raperos no necesitaban un DJ. Mientras tuvieran una máquina que hiciera percusión no lo necesitaban. Muchas discográficas querían contratar solo al rapero y no al DJ porque con la voz del rapero en el disco ¿para qué lo querían? Los pinchadiscos hicieron famosos a los presentadores pero luego los presentadores se quedaron con el poder y muchos se apartaron de lo cultural yendo al todo por la pasta y olvidando a los DJs. Se llevó mucho del hip hop que yo tenía en mi corazón porque yo era uno de los raperos a los que les gustaba rapear según lo que sentía mi DJ y si él se sentía bien yo también y mi música sonaba bien porque él estaba sonando bien y viceversa pero luego apareció el dat y esto es como rimar muerto y no con los latidos del corazón. ¿Buffalo Girls? ¿Malcom McLaren? Tanto rascado me está dando picores siga, siga, siga ¿de dónde viene ese sonido? siga, siga, siga qué sonido es ese y un día pongo la tele y veo a Grand Mixer DXC actuando en directo con Herbie Hancock de ahí es donde viene ese siga, siga es el plato moviéndose adelante y atrás entonces supe que eso es lo que haría era muy futurista era muy futurista en esa época ya había gente tocando la trompeta o la batería pero yo sabía que esto era diferente yo quería mover el disco adelante y atrás a mi manera no podía tener tocado discos por aquel entonces pero me compré una grabadora de doble pletina grababa para Halloween sonidos terroríficos o de tipo espacial y los mezclaba con dos grabadoras por eso me llamaron Mix Master Mike Mike se comunica realmente con el alma del sistema solar y él y unos pocos más no solo saben de extraterrestres sino que tienen el conocimiento de de haber estado allí en otras palabras sabe de la tierra porque está aquí e intenta mostrar a los terrestres es lo que está pasando pero es es un sectariano un día me inspiré porque frente a mi apartamento había un campo de fútbol allí vi aquellas tres luces que aterrizaron desde mi ventana y no miento y ahí es cuando me vino la inspiración de que tal vez fue mi scratch en el que hizo que esos rayos de luz bajaran quizá venían de visita y yo me estaba comunicando realmente con seres intergalácticos crecí escuchando jazz y funk quería formar parte de ese movimiento de otro modo no solo como espectador me 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 ¡Gracias! 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 S. Robert Johnson de Delta Blues Miren esto Es Kiber a tamaño natural Pero, como ven, mi superfísico supera al de este hombre ¡Get on down! ¡Gracias! 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 Suelo hacer de DJ en fiestas de garaje y otras parecidas Y hay veces que hago el mismo garaje varios meses Y veo a ese chico aparecer de vez en cuando Y resulta que es Kiber Una vez se me acercó y dijo Me mola lo que haces Mike Y le dije Pues te mostraré algunas cosas ¿Quieres venir a mi apartamento? Y me vio practicar todo el día Entre práctica y práctica me preguntaba ¿Cómo haces eso? ¿Puedes repetirlo? Mi consejo es este No enseñéis a este tipo el scratch que hayáis inventado y desarrollado Porque lo cogerá y lo entenderá mucho mejor que vosotros Es como el Louis Armstrong del scratching Todo el mundo intenta copiar su forma de vestir Menos yo, claro Algún día todos querrán parecerse a Yogazot Pero por ahora tenemos al único e irrepetible DJ Kiber Esto es un fader y sirve para encender y apagar Eso es todo Es como hablar Porque te expresas hablando Y cuantas más... Más técnicas sabes Más palabras tienes Y cuanto más amplio es tu vocabulario Mejor te expresas Pedos Eruptos El beat juggling es la manipulación directa Y tienes el remix de música al momento Normalmente se utilizan dos discos iguales Yo solo uso una parte del disco, lo que se llama un break Así Este es el mismo disco Eso es El fader aquí para un plato, aquí para el otro y en medio para ambos Así juegas con los dos beats Llevo en la música desde niño Mi madre decía que cuando estaba embarazada y oía música yo daba patadas Y no puedo dormir sin música Era un estudiante fatal Odiaba la escuela Y me escapaba a casa a hacer música De niño tenía un pequeño tocadiscos Uno de esos Fisher-Price, ¿los conocen? Y acostumbraba a tocarlo al revés, a los cuatro o cinco años Y pensaba, me gustaría grabar mi voz, ponerla en un disco y ver cómo suena Si juego con, si juego con, si juego con mi voz El scratching llegó hasta a mí cuando... Cuando escuché Rocky Dxt fue el primero que usó ese sonido Se mide la calidad de un DJ por cómo usa ese sonido Igual que la calidad de un guitarrista Cuando usa una guitarra acústica simple y ves lo que hace con ella Es como este sonido simple O este El scratching es como... Para mí es... Como otra clase de inteligencia Cuber y yo solíamos practicar juntos Y juntos inventamos las preguntas y respuestas Yo preguntaba algo haciendo scratch Y él me contestaba Así que ni siquiera hablábamos en todo el día Recuerdo que una vez se mudó... A otra ciudad Y entonces pensé Jo, ¿de quién comeré? ¿A quién le sacaré las ideas? Así que empecé a imaginar... A... Todos esos DJs del espacio exterior ¿Qué estilo tendrían? Así lo hizo Y así fue... Como Cuber creó su propio mundo Ya que la Tierra es un planeta primitivo ¿Cómo serán las civilizaciones avanzadas? ¿Cómo sonará su música? Imaginaba lo que estarían haciendo y así surgían mis ideas maravilla Ostras Nar dispensas Pero eso, sí robachten Que no es la gente pasará Es nariz Nah Pero eso sí Levantan Dentro. ¿Qué tal? Somos los Bulletproof Scratch Hamsters y ahora seremos Space Travelers y... ¿Y eso por qué? Cambiamos por culpa de DJ Mars. Y... en realidad nos importa, carajo. A mediados de los 80 todo eran DJs móviles. Sí, tú eras un DJ móvil. Sí, en el instituto, y todos tenían su gente. Tú llevabas tu propio sistema y todo el mundo tocaba media hora. Y el que hacía bailar más al público era el ganador. Shows de coches baratos, batallitas en la esquina de la Inca, combates entre DJs, fiestas de barrio y esa mierda. Yo organizaba fiestas y los hijos de puta querían usar mis tocadiscos, pero nunca pudieron. Todo eran combates, ¿sabes? Los había entre breakboys y también entre DJs, pero todo el mundo... ...hacía amistad y acababas yendo a casa de alguien. Incluso aunque hicieran una fiesta en un garaje particular, cuando abrían la puerta se encontraban a ocho personas fumando hierba. Recuerdo que cuando iba a casa de Eddie Death, le encontraba en su cuartucho totalmente sudoroso y haciendo scratch, scratch y más scratch. ¡Aquí de nuevo, woman! Si estás haciendo algo y a nadie le importa un carajo lo que hagas y lo haces en tu habitación para ti mismo, lo que sientes es como si fueras un pintor que se ha vuelto loco. Eso es lo que pasaba y cómo surgió esto. Era estupendo. No había que pensar, ¿funcionará en la discoteca el sábado? Era decir, hagámoslo. A mí me suena bien y a todos los que están en esta habitación conmigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los Pickles fueron los primeros en obtener el secreto de pinchar discos. Porque gran parte del hip hop se basaba en tapar las etiquetas para que nadie supiera lo que tenías y no revelar tus trucos. Y creo que los Pickles fueron los primeros en decir, oye, así es exactamente como debemos hacerlo. Queremos que salgas ahí fuera y lo hagas lo mejor posible para aprender de ti. Y se adelantaron tanto a la época que la gente muchas veces se quedaba alucinada. Ganaron combates y por eso se hicieron tan famosos. Me refiero a que tenían un talento increíble. Por eso se situaron en el candelero. Lo que nos hizo únicos fue que teníamos nuestros propios estilos individuales. Yo en un scratching era las trompas y que hubiera la percusión. Yo hacía scratch de percusión y Mike sacó una trompa de la nada. Al entrar en la sala era un... ¡Oh! Empezó a hacer scratch con una trompa y en ese momento entró Apolo. Apolo entró con una trompeta punzante. Así fue como empezó y nos miramos unos a otros. Suena como una banda, ¿eh, tíos? Sí, como una banda de verdad. Sentimos algo como... Ya está, estamos haciendo algo diferente a lo de todos los demás. Estamos totalmente en otra rama del hip hop. Creo que a principios de los 90 no había muchos temas de DJs en los álbumes. En realidad muchos grupos de rap ya no tenían DJs por entonces. Ese era un escenario en el que no estábamos integrados. Éramos una banda de auténticos DJs. Es decir, amábamos el rap y todo eso, pero no lo que hacían los pinchadiscos, que eran cosas de relleno. Así que eso, eso lo borramos por completo. Estábamos en nuestro propio mundo. Cuando habíamos llegado a Júpiter. Cuando llegó Dave Paul dijo, tíos, hagamos un álbum, solo un álbum de DJs, sin presentadores, como estrellas. Y preguntaron, ¿todo un álbum de Scratch? ¿Pero qué dices? Joder, aquello nos abrió muchas puertas y también nuestras mentes. Hasta el álbum El Regreso de los DJs, mi meta era ser el pinchadiscos de un grupo famoso de rap, estar en un escenario con alguien y salir en vídeos y cosas así. Nunca pensé que acabaría teniendo mi propio álbum y que sería capaz de existir como músico sin que hubiera un presentador. Y el regreso de los DJs fue el comienzo. Ahora estamos en Jackson Heights, en Queens. Aquí es donde nací y me crié. Soy hispano, mis padres son colombianos y desde muy pequeño he vivido en contacto con la salsa, el merengue y esas cosas. A comienzos de los 90 había DJs de disco, DJs de house, DJs de radio, DJs de cintas mix, DJs que hacían cintas de mezclas y cosas así. Todos queríamos tener una identidad concreta y específica. Y creo que Babu fue el primero que utilizó la palabra turntables. Les dije, ¿sabéis qué, tíos? No me llamaré más DJ Babu. Así como Geru se hace llamar el Damager, yo seré Babu el Tarteibless. Y así surgió el nuevo nombre, era lo que ponía en mis cintas de mezclas. Y todo aquello se extendió. Un poco por aquí, otro poco por allá y de repente... Oye, son Tarteibless. Para mí el primer Tarteibless es Gran Mixer DXT. No solo fue parte integral del tema y de la banda. Fue como la atracción. Chuba, 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 chuba. Chuba, 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 chuba. El tocadiscos es un instrumento musical. Siempre que tú lo veas tan bien, como un instrumento musical. Trabajas con notas, trabajas con medidas, trabajas con sincronización, trabajas con ritmo. Solo son herramientas diferentes, pero el resultado es el mismo. Música. 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 a veces topamos con cosas diferentes que pueden sonar bien somos así tenemos un estilo libre ahora mismo nuestro estilo es libre hacemos algo que suena bien y sentimos que podemos incorporar por otra cosa que estamos haciendo todas las buenas ideas surgen por casualidad listo sí lo repetiré otra vez no los tres primeros eran buenos empieza otra vez desde el tercero para hacer el final el último el último entra perfecto sí oye hace el dique bra bra dique bra no era lo que intentamos descubrir es cómo grabar música de forma y manera que se parezca a cómo la tocaría una banda normal así que podría empezar con un arranque y lazo y evolucionar hacia algo grande bienvenidos a brooklyn podéis pasar esto se llama un rob sería fre 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 fresco es una partitura un método de transcripción de scratches es muy útil cuando quieres que otra persona interprete tu composición cuando empecé a hacerlo se lo enseñe a rob swift y a babu y dijeron esto funciona así que empecé a desarrollarlo y así es ahora aquí está el folleto veis esta es una rutina que hizo rob swift si lees aquí esto es scratch chin 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 scratch chin boom scratch chin chin boom scratch chin boom scratch chin boom qué tal de lo que trata todo esto es del arte de mezclar es es algo análogo pero está delante de ti no necesitan una línea de retardo ellos crean retardos con el beat jagging o moviendo el fader de manera que hacen tambalear contonear las cosas y manipular el tiempo con las manos mi padre es músico profesional compuso el jingle half a coke and smile no sé si lo recuerdan así que mis conocimientos musicales vienen de ahí tuve una educación musical tradicional y estuve en una banda tocando el piano y la batería empecé a los siete años luego en el instituto toque en la banda con un tambor militar sé leer música tocar la trompeta pero con el scratchin solo huía huica huica creía que era algo muy simple y pensaba va eso lo hace cualquiera pero cuando le vi hacer a él esos trucos de loco y esas variantes que ni siquiera yo puedo hacer con la batería pensé ay dios mío tengo que aprender a hacer eso y él me animó y al mes de salir juntos se vino a vivir conmigo ya llevamos cuatro años él se trajo su mesa de mezclas y yo dejé de burlarme la primera vez que oí el scratch en realidad quizá fue con rocky tenía un sonido diferente un extraño sonido espero que no se vengan a cambiar el mundo antes de salir de la mañana Sí, el hip-hop existía Y ya saben cuándo empezó Mi madre tenía discos de vinilo Y el hip-hop me enseñó cómo tocarlos Estaban así, un plato, otro plato Pero faltaba el mezclador Cuando me compré mi primer equipo, el 1200 Al despertarme a la mañana siguiente Lo miré y dije, no, no, ¿qué he hecho? He gastado demasiado dinero en esta mesa Pero luego empecé a mirar y pensé ¿Puede que esto funcione? Leí una vez que si estás practicando durante un año Y lo dejas todo, mujeres, vino, todo Absolutamente todo, serás el mejor en lo que hagas Y eso es lo que hice Todos los días Cuando me iba a trabajar, él practicaba Y cuando volvía, seguía practicando Y cuando me iba a dormir, seguía practicando Hasta que dije, basta No lo soporto más Si no paras, te rompo las agujas ¿Vale? Si no paras, te las romperé y no tocarás más Cuidado Con Steve D, Johnny Cash y Sean C Solíamos reunirnos Para ir a casa de Steve a practicar Y empezamos a ir con él a los combates Porque en esa época, Steve era el más loco Steve D fue el creador del beat juggling Y Steve D me ayudó también a darme cuenta De qué pasa cuando crees que has llegado al máximo como artista ¿Qué pasa cuando crees eso? Que entonces llega otro y te demuestra que te equivocas Del battling, de los combates De ahí es de donde el hip hop surgió De ser competitivos e intentar derribar al siguiente para ser el mejor Pero todo divirtiéndote Sin violencia El hip hop es como hacerte una pregunta Y esa pregunta es ¿Qué vas a hacer? Así que si una persona se considera especialista en hip hop En cuanto al battling Si un DJ o quien sea te hace una pregunta Depende de ti contestarla Y si no la contestas, pues pierdes ¿No es la competitividad parte del estilo de vida americano? ¿Y no hemos sido todos educados para competir en el mundo y adelantar a los demás? Siempre soy competitivo en lo que sea Ya saben, quiero ser el mejor en todo momento Si hay que trazar una línea recta Quiero ser capaz de trazarla más en recta Porque para crecer en Harlem tienes que ser muy duro Entendedlo, esto es el puñetero DMC La gran final De aquí saldrá alguien que representará a los Estados Unidos El DMC es para mezclas de discoteca Era un concurso de música house Hasta que el DJ Cheese de Playfield, Nueva Jersey Campeón mundial del DMC de 1986 Introdujo el scratching y cambió todo el combate Siguieron con eso Y lo convirtieron en un combate de hip hop El DMC es una rutina de seis minutos Intentando que sean los mejores de todos No vas realmente en contra de nadie en especial No intentas competir con un solo tío Intentas competir con todo el mundo Hemos hecho 12 concursos este año Y los que lograron ganar en sus ciudades o en otras Salieron a combatir Así que casi todos eran novatos En la época de los DJs Cuando se decía Si puedes mezclar dos discos Solo mezclarlos es que eres bueno Podías tener un beat doble aquí y allá Luego llegó el scratch Y aquello fue el no va más ¿Sabes scratch? Ah, bueno Si haces scratch y mezclas es genial Sí, y si transformas es un punto más Pero luego vino el desmadre Cuando la gente empezó con el beat juggling y el fraring Bueno, ya sabes Y luego llegaron los body tricks Cuando gané la final del DMC Rob fue una gran ayuda para mí Yo solía ir a su casa y practicar Y cuando nos pusimos a hacer un tema juntos Nosotros dijimos Sería alucinante hacer esto En ese momento fue una gran aportación Una gran ayuda Ves la grabación Y no te das cuenta De la cantidad de tiempo y energía Dedicadas a esos seis minutos Meses y meses de práctica Concentrados todos en seis minutos So step up and you wanna get hurt So step up and you wanna get hurt En cuanto te pones ante la mesa, es como si fueras a combatir contra él. Ya no soy su amigo. Me da igual, quiero comerme a sus hijos. Intentas mostrarte como si fueras el número uno. Claro que solo es un número, pero por dentro estás nervioso. Tú has ensayado tu número un millón de veces, pero cuando estás delante de 500 aficionados, puedes derrumbarte. Puedes estar pinchando haciendo scratch y se te escapa el disco. Joder, puedes estar moviendo el fader y tu brazo golpear la aguja. Ah, joder, joder, joder. Me gustan los interesantes Misterio, Snake Eyes, los que salen seguros, los que no temen parecer distintos. Hacer algo diferente. La competición es un buen modo de que te vean. Es distinto a ser un DJ en la calle o en un parque. Llegas a mayor cantidad de público. ¡Y el ganador es... ¡Clever! ¡El ganador de esta noche pasará los campeonatos mundiales DMC y participará en las eliminatorias a ver si llega arriba. Algo que los DJs de aquí logran. Y con el tiempo se enfrentará a Kreis. Cuando competía quería ser el mejor. Quería aprender todos los trucos, unirlos a los míos y mezclarlo todo. Creo que ahora soy un buscador espiritual. Y... Y... Quiero intentar superar lo que hice ayer, haciéndolo por amor, sin competir con nadie excepto conmigo. Simplemente lo dejan. Es demasiado estresante. Demasiado. Todo el año, planeando las rutinas. Incluso Kreis dijo después de su tercera vez, se acabó, gane o pierda. Dentro de 20 años quiero mirar atrás y decir, tío, me lo pasé bomba a los 20, haciendo todas esas locuras con la historia del Tarteibris. No quiero mirar atrás y decir, sí, tío, estaba fingiendo, era puro teatro. Me lo paso bomba, que es de... Vamos a ver. Coged una tarjeta cualquiera. Mirad, tengo Rex and Effect, cuando toqué con Dagi. Fui mi primer Play Age. Luego están Toshinobu Kubota, toshinobu Kubota, todo eso para abreviar. Luego están Guy, Luke Skywalker, las dos veces con Two Life Crew, Blackstreet... Es muy divertido ser DJ de un grupo, porque te pones en el escaparate. Cuando a algún turntable le preguntas, ¿con qué grupos trabajas? ¿Ah? ¿Qué grupo? Está claro, como no pueden colgarse ninguna medalla más de las que tienen, como no han llegado más lejos, y yo creo que necesitan hacerlo, si quieren, si pretenden elevar esa forma de arte, tienen que tener una plataforma más grande, aunque tengan que estar de algún modo en un estudio o trabajando con otra clase de artistas. 10, come on, 9, come on, 8, come on, 7, come on, 6, come on, 5, come on, 4, 3, 2, 1, ¡rock! ¡Hey, man! ¡We're not getting ready to do! Give it up for DJ New Watch, and DJ Ben Chimis. Elegí clarinete en cuarto grado. ¡Ja, ja, 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 ja! Me dieron mi primer tambor a los 5 años y empecé a tocar la batería a los 11 o 12. Antes de los tocadiscos estuve haciendo beat y luego pasé a los platos, pero no sé tocar nada, no sé tocar ni una melodía al piano, no, no sé tocar. El plato era algo de lo que te alejabas una vez puesto el disco. No se te ocurría mirarlo y decir ¿qué más puedo hacer con esto? Era algo que no debías tocar jamás. Sí, era algo... Tus padres te decían, no toques el plato, no toques el disco, lo estropearás. Elخرso desde el PS4 5. Tener un 6 años cuando empecé al hacker, tenía 11 años cuando oí Rock It, sí, de Harvey Hancock con Dxt haciendo un Scratch que sonaba Ship Ship Shrobe y yo con el Shrobe hice Dubadubadubadubadubadubadubadubadubadubadubadubadubadubadubadubadubadubadubadubadubadubadubadubadubadub. ¡Gracias! En Jurassic creamos los temas en conjunto, de distintas maneras. Muchas veces Kat o yo tenemos un beat, nos lo llevamos a la mesa y pedimos opinión. Otros ensayan y escriben, a veces en solitario y a veces juntos. Ha llegado a haber pistas de beats creadas en el estudio mientras todo el mundo discutía o hablaba. A veces, cuando aún no tenemos una rima, los chicos hacen una maqueta solo para ver las formas, las combinaciones, las fluctuaciones y todo eso. Luego vuelven atrás e incorporan la letra. Así yo puedo coger y programar lo que hacen. Es divertido, pero es un desafío. En la época actual creo que lo que los medios han reflejado de la música rap ha sido... ...limitado. Creo que con Deleted la hemos hecho volver a las bases. La única razón de que conectara con Evidence y Raka fue que no querían un DJ de... ...de mentira. No querían a alguien así allá arriba. Habrían cogido a cualquiera de querer un DJ de opereta, pero ya están comprometidos con la cultura del hip hop. Pero empezaron como artistas de graffiti y aplicaron esa mentalidad a su forma de presentar. Evidence es también productor, así que su respeto por el DJ es indudable. Me siento integrado con este grupo, ya sea para grabar, en el escenario, en entrevistas, para cualquier cosa. Ellos siempre me incluyen como un tercer miembro del grupo y eso me parece... perfecto. Este es un vinilo que he montado para un espectáculo de los Beastie Boys y... ...he puesto percusión antes de cada nombre, así suena. Y ahora, fijaos. Y también he salpicado este Scratch con... unos gallos, porque sí. Eso les alucina del todo. Me consideran su gran maestro y haga lo que haga, tienen que rimar sobre eso. ¡Bajemos a las catacumbas! Esto es más o menos lo que llamaríamos el grueso de mi colección. Tengo discos que se grabaron en los años 30, que no es moco de pavo, y hip-hop primitivo. Tengo incluso por aquí un Chuck Berry. Chucky, cariño. Sí, tengo tres o cuatro mil repartidos por toda la casa. Dobles hay un montón de ellos, y cortes raros, y algo de garbage. Tengo de todo en breaks, tío. Soy como una enciclopedia ambulante en lo que se refiere a breaks. Por eso, en el mundo del hip-hop no saben arreglárselas sin mí. Yo lo sé todo. Lo sé todo y no duermo nunca. Y aquí hay un clásico, Planet Rock. Recuerdo como algo especial cuando fui a ver Planet Rock de África Bambata, y Jessie J estuvo fantástico, pasando de un break al siguiente, cortando dos discos, simplemente maravilloso, y Bambata se quedaba mirando al público como inescrutable señor de los discos. Bambata me pasaba discos y yo flipaba, y cuando estoy flipando no se me puede hablar, empiezo a saltar a un lado y a otro. En cierto momento sacó un disco de 45. Se lo pasó a Jessie J por encima del hombro. Él lo miró y... Bamb, me indicaba el corte. Pon el segundo. El segundo corte, el break que está ahí. Él puso el 45. El break llegó hasta el final y... ¡Bah, bah, bah! ¡Bum! Y lo dejó ahí. Yo estaba allí de pie y dije, ¿Qué es esto? ¿Qué es? Era el primer corte del disco de Shirley Ellis, The Clapping Song, que la última vez lo había oído a los nueve años. Entonces me gustaba un montón. De repente, todo el mundo se puso a bailar con ese corte anticuado y pensé, ¡asombroso! ¡Bambata es el señor de los discos! Entre tantos discos de mierda que debe de haber aquí, como los de Lawrence Welk, bueno, Earth, Wind & Fire no es mierda, ni los Rolling Stones. Entre todos, quizá haya un diamante en bruto que realmente sea un bombazo. Cuando lo encuentras y sabes que eres el único que lo tiene, es como decir, recuérdalo, esto... esto es lo que vale. Puedes estar buscando breaks, samples vocales, bases rítmicas o discos curiosos para niños, lo que sea. Es el arte de construirte un arsenal para que cuando vayas a una fiesta seas diferente a los demás. Mi amigo Tirey me cuenta historias así. Oye, Kat, él es del sur, de Carolina del Sur, y dice, oye, Kat, cuando voy a una ciudad yo, yo puedo oler los discos. Solo llegar, digo, oye, cariño, tenemos que comprar discos en esta ciudad. Estás buscando todo el día y cuando lo encuentras, ¡ah! Siempre está al final de un cajón cubierto de polvo, pero es toda una cultura, es decir, es un todo. ¿Lo tienes en vinilo? ¿Tienes dos copias en vinilo? Siempre preguntas eso, es como una droga. ¿Eh? ¿Las tienes? Esto me pasó cuando fui a Carolina del Norte. Buscaba en las páginas amarillas la D de discos para encontrar tiendas. Y habían arrancado toda la página. Alguien había llegado antes que yo. Se lo comenté a Tirey y dijo, ¡ah, sí, tío! Aquí no encontrarás ninguna guía con la página de discos, porque yo las he arrancado todas. Me quedé asombrado. DJ Shadow es el rey de los buscadores. No hay nadie tan fanático. Tiene un sexto sentido. El sentido de las arañas. Viene mucho por aquí y suele pasar el día abajo buscando discos. Sí, hace tiempo que viene. Y siempre sube con una pila de discos así de grande. No dejamos bajar a cualquiera, pero él tiene un trato especial. En ese sentido. Este es mi pequeño Nirvana. Y siendo un DJ que se toma muy en serio el arte de buscar, este es el lugar al que llevo viniendo desde hace 11 años. Es un archivo increíble de cultura musical. En estas pilas de discos está la promesa de encontrar algo que vas a usar. De hecho, la mayor parte de mi primer álbum se hizo con discos sacados de aquí. Así que casi tiene un elemento kármico. O estaba escrito que encontraría esto arriba o estaba destinado a sacarlo de aquí abajo para mi álbum. Por eso tiene un gran significado para mí. Antes solía venir a investigar con mi amigo Stan, que es artista de graffiti. Solíamos venir aquí a buscar cosas como la Incredible Bongo Band. De vez en cuando comprábamos algo y Eddie y Mark decían Ah, sí, hay una tonelada de estos en el sótano. O, si esto os gusta, mirad en el sótano. Así que después de cinco años de oír eso, decidí que debíamos echar un vistazo. Y cuando bajamos aquí no podía creer que seguir existiendo algo así. Un escondrijo tan grande y relativamente virgen. Solo el estar aquí es una lección de humildad para mí. Porque todos estos discos son, en cierto modo, como grandes pilas de sueños rotos. Casi ninguno de estos artistas ha hecho carrera. Así que eso te impone un respeto. Porque si estás haciendo discos, pinchándolos y sacándolos a la venta, ya sea en cintas mix o como sea, estás también añadiendote a estas pilas, lo admitas o no. Dentro de diez años puedes estar aquí, así que piensa en eso cuando te estés diciendo yo soy invencible, el mejor del mundo, o cosas así. Porque eso mismo pensaban todos estos tipos. Una vez buscando por aquí encontré un murciélago momificado entre los discos. Fue genial. Hay que tener cuidado. No huele a gas, huele como a gas. Supongo que serán los discos. Sinceramente, creo que la gente que buscamos discos no dejamos de hacerlo porque forma parte de lo que somos. Hay quien no lo hace. No es que esto haga bueno a un DJ malo, pero le hará mejor DJ. Doble D y Steinske sacaron lección 3. La oí un par de años después, en el 86. En el fondo era literalmente una lección sobre los viejos breaks tocados por ellos mismos de adelante hacia atrás, por orden, en una forma unida. que era innovadora. Era una fusión de mucha música funk. El hecho era poder ser capaces de tomar esos elementos verbales y convertirlos en una serie creciente de giros a la izquierda donde de repente todo eran ideas como ¡Oh, sí! Sobre esto podríamos poner a Humphrey Bogart y sería un disco de sesión que podríamos usar. Aquello me convenció. Durante años siempre tomé ese break como referencia. Así que cuando llegó el momento de hacer mi propio disco lo llamé elección 4. Y dio la casualidad de que a unos cientos de kilómetros Kat Chemist estaba haciendo lo mismo y por las mismas razones. Lesson 2. Era la primera vez que oía breaks. Viejos discos con golpes de bombo. Lo oí y pensé ¡Buah! Esto está hecho totalmente con discos. Aluciné por un tubo y dije ¡Ya está! Esta es la pieza que faltaba para el hip hop y para mí. Para nosotros fue la emoción de una vez en la vida porque fuimos corriendo a ver a Steinsky a pedirle que se uniera a nosotros para hacer una especie de reedición de lecciones utilizando los discos originales. Soy como un DJ de radio, ¿sabes? En cuanto el primer disco termina empiezo con el segundo. Todos ellos sabían muy bien que eran creaciones de estudio. Solo escucharlas dijeron ¡Sí! Esto se puede hacer en directo lo que me resultó sorprendente porque a nosotros nunca se nos había ocurrido. Muchos grupos con los que crecí desde los Comodores y Edwin and Fire hasta Al Green Curtis Mayfield y otros el sonido que hacían entonces ya no se hace se empezaron a meter en la generación de la informática con otros equipos aquel estilo murió y el funk dejó de sonar tan tosco como antes. En ese beat hay algo que te afecta de una forma especial incluso antes de oír las voces es como un impulso. Para mí Premiere representa la mejor combinación de un innovador y un DJ en el mundo de la producción. En realidad se puede decir que antes fue DJ y que se hizo bueno en eso pero luego empezó a hacer sus propios beats utilizando discos de todos los modos imaginables. Con cualquier artista con el que he trabajado siempre he escuchado el tema antes que nada y lo que hago cuando empiezo a buscar samples y sonidos en discos viejos es encontrar ese sonido que oigo en mi cabeza y hasta que suena igual tengo que investigar durante un mes hasta que por fin suena como yo quiero. Eso es lo que tardo. Cuando el gurú oyó mis samples y me propuso para Gunstar supe que no merecería ni el 50% del dinero si solo hacía de DJ y tenía que hacer algo más por eso dije dejadme aprender a hacer beats y pondré mi 50% en el grupo. Creo que si haces de DJ debes saber cómo producir cortes porque nosotros los cambiamos o los mezclamos con los discos que tenemos así que si puedes hacerlo en una fiesta o en cintas mix debes crear cortes que impacten. No me gusta presentar si cojo el micro en el escenario y domino al público es porque aprendí de la vieja escuela cómo hacer que el público coopere. Tienes que hablarles de cierta forma si digo venga que todo el mundo levante las manos no lo harán pero si les dices tío si luego bla 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 y tu actitud es la correcta y te enrollas te los meterás en el bolsillo si hubiese querido ser presentador probablemente me habría costado mucho más que hacer de DJ porque lo que hace el presentador es usar la voz y cuando hablas de ese modo especial y ese sonido se oye en 100.000 álbumes eso afecta a tanta gente que asimila lo que dices y espera que seas lo que dices. Yo se lo digo a Gurú cada día tío seamos todo lo que le soltamos porque nos van a poner a prueba y si la gente de la calle no nos pone a prueba Dios lo hará. hacer tu propio vinilo añade un nivel diferente a cuando solo pinchaba los discos de otros y tenía que salir adelante con el formato que tuvieran aquí tengo este disco hecho por mí que solo solo tiene tonos de guitarra y es es una octava entera como un instrumento ha evolucionado a la gente no solía gustarle el vinilo porque era para los pinchadiscos y pensaban que era último pero entonces se empezó a hacer música dirigida a los DJs discos específicamente para Tartaglies y combates de DJs surgieron por todas partes esto es lo máximo en breaks y beats lo que se rebusca en los cajones esto ha ayudado a mucha gente a poder tener esos breaks que normalmente no se consiguen es su oportunidad de tenerlos hay cientos por ahí este disco contiene siete ruidos diferentes el número uno es de trompeza luego los números uno, dos, tres y luego el tono de pellizco y el estrépito de ¡Gracias! ¡Scratching! ¡No sabéis sacar otro sonido de Scratch más que FRESH! ¡Gracias! ¡Gracias! Si vas a Japón siempre verás a alguien que hace Scratch Si ves anuncios verás a un DJ Los últimos videojuegos tienen un DJ Y las discotecas, todo está orientado hacia el DJ Por todas partes, por todas partes hay gente con tocadiscos haciendo Scratch En cuanto a cantidad de DJs, los hay a miles Cada día hay más Los chicos quieren un tocadiscos y una mezcladora en cuanto se gradúan No quieren un coche, sino un tocadiscos y una mezcladora Voy a leer el orden una vez más Vamos a empezar con Will, DJ Spass Segundo, Daniel, DJ Frost Después de Daniel vendrán Mike, DJ Tag David, DJ Static Y luego haremos una serie para los raperos Buena idea, la de los raperos De todos modos Lo más importante es que vosotros os lo paséis bien mientras lo hacéis Esto es bueno para los jóvenes porque pondrán un disco y dirán ¡Qué bien! Estoy haciendo música Ya que pueden venir y desde el primer día tener éxito A veces se ponen nerviosos en clase por hacerlo delante de otros chicos Y al hacerlo aquí, que es un espacio grande, aunque no es tan exactamente sobre un escenario Como hay 100 personas mirando Están nerviosos Mola ser el que controla al público Todos los chicos de mi clase dicen Eh, Gus, eh, ¿vendrás al baile? Y les digo, sí, iré Ya sea para bailar, hacer scratch o poner música Me mola Somos raperos, pero también hacemos de DJs ¿Ves esta camiseta? Sí, ser DJ mola porque a mucha gente le gusta Y ponen nuestros temas en el coche y todo lo demás Sí, todo lo que es hip hop Sí, eso mola mucho Gusta todo lo que tiene que ver con el hip hop He oído que en Inglaterra en los últimos años se venden más tocadiscos que guitarras No hay duda, la industria de los DJs ha duplicado su tamaño solo en el último año Y ha captado a la juventud norteamericana de la misma forma que la guitarra y las baterías en los años 60 Los Tartables han conseguido una gran popularidad en competiciones como el disco Mix Club o la ITF Eso ha alimentado la innovación Y gente como Q-Bert, Rock Rider, Mix Master Mike tienen un auge tremendo El hip hop ha sido estupendo para nosotros Cuando hay una demostración de DJs, todo esto se llena Hay gente por todas partes y hemos tenido guitarristas legendarios y solo han venido 10 o 12 personas Me he pasado la vida trabajando e intentando aprender técnicas de venta como teoría musical y todo eso Y aparecen esos tipos haciendo scratch Yo mismo lo he intentado y no he podido Hacen cosas geniales Pero espero que no se convierta en lo de mayor venta Eso no sería bueno El tocadiscos puede divertirte un rato Pero si solo te entretienes de ese modo, con el tiempo puede resultarte aburrido, seguro Es una manera absurda de hacer ruido que no es nada agradable Sin una buena instrumentación, ¿con qué haría el scratch? ¿Qué harán si se quedan sin luz y se quedan colgados con las guitarras eléctricas? No lo sé Coges un disco Un disco normal cualquiera Y luego tu furgoneta mata vinilos Como veis, estoy yo, Shortcut y Q-Bert de conductor Pones la aguja Conectas la furgoneta Prepárate para un montón de diversión y emoción ¡Vamos, comencemos! Here we go Here we go ¡Suscríbete al canal! 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 En qué vas a hacer con esos platos para alucinar a la gente es algo duro, tío. Porque tienes que interactuar con esos platos que estás viendo girar una y otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Y es muy evidente que este hermano se ha pasado encerrado mucho tiempo, muchas horas. Lo sé, porque yo solía hacer lo mismo. Y ver que alguien ha cogido algo y lo ha elevado de nivel es para entregarle el testigo porque merece el derecho de usar ese. El gran Mixer Cuber. Creo que todo el mundo es energía. Todos somos una gran bola de energía, como la fuerza en la Guerra de las Galaxias. Todos estamos conectados y somos una sola energía. Creemos que estamos separados, pero todos afectamos a todos. Cuando te das cuenta de que no estás separado de los demás, que todo es una extremidad de una sola cosa, ¿para qué vas a hacer daño a tus dedos o a tus brazos? Sabiendo que eso, que eso forma parte de ti. Así que para ayudar a los demás, hago música para ellos. Les enseño a hacer scratch y supongo que intento alegrarles la vida. Ese creo que es mi destino en la Tierra. Cuber y Mixmaster Mike me han dicho, tío, cuando te vimos dijimos, es lo máximo. Sé que ha afectado a la población del planeta Tierra y esa es una gran sensación. Creo que la gente de hoy se da cuenta de que lo que hace ahora viene de alguna parte. Y para poder seguir avanzando, esto tiene que dar un giro de 360 grados. Yo siempre digo, tienes que saber dónde ha estado el hip hop para saber a dónde va. Es preciso. Preciso. Siempre he sabido que las cosas van por ciclos y que luego toman forma. Lo único que espero es ser intergaláctico, ya que nos estamos volviendo humanos galácticos, intentando llegar a Marte y a Júpiter. Yo estoy preparado para verlo en todos los planetas de nuestro sistema solar. No los nueve, sino los doce o trece que hay ahí afuera. Es lo que me gusta hacer con los tocalismos. Mostrar al mundo que hay algo realmente bonito ahí fuera. Algo diferente. No los duele, no los duele, no los duele, no los duele. Cada vez que alguien hace un scratch, deberías darme un dólar, ¿sabes? 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 ¿Hablo en serio?